Hace dos meses, el equipo de Que Alguien Se Ocupe mostró al país las condiciones de la carretera vieja Guarenas-Guatire. Ahora el panorama es este. Alguien se ocupó. Se pudo conocer que el metro de Caracas, quien adelanta la construcción del subterráneo de Guarenas-Guatire, es el responsable del asfaltado que se lleva en el lugar. Hace unos meses atrás estaba totalmente deteriorada y gracias al metro de Caracas, que se ha dignado arreglar la vía, estamos muy agradecidas. Después de cuatro años, se está viendo, oye, uno puede, uno no puede salir por acá, porque antes era impasable con este carro, pero se están trabajando, ha sido lento, pero están haciendo el trabajo. Se puede observar que aún están haciendo el trabajo de raspado de la vía. Transeúntes aseguran que podría ser más rápido. Te voy a ser sincero, esto aquí no sirve. Aquí esto le están echando asfaltos directos, sin pavimento, sin encabillado y sin nada. Y como tú puedes ver, por aquí pasa carga pesada, que son las gandolas que van hacia el llenadero. Mira, se han tardado demasiado, hacen un trabajo y lo dejan inconcluso. Y así se tarda hasta un año una vialidad totalmente destruida y cuando lo arreglan lo hacen mal, lo hacen incompleto. Esto ha sido un desastre desde hace más de cinco años. Y aquí lo único que le han hecho pañitos de agua caliente, el asfalto que tiraron allá atrás, eso ya está por oso y vuelto. Eso no tiene ni siquiera dos meses y eso se está reventando. Esta carretera principal de Guarenas-Guatire antes era intransitable. El metro de Guarenas-Guatire se ha ocupado. A pesar de que solicitamos una entrevista con un vocero oficial, hasta el cierre de esta edición jamás recibimos respuesta. Carlos Arturo Albino, Globovisión. ¡Gracias!